¡Hola Saurios! Somos de mi corazón precioso. ¿Cómo están? Yo soy Mendoza Saurio y bienvenidos a NotiSaurio, el único lugar donde lo de videojuegos o cosas frikis en un ámbito de análisis, crítica y opinión. Y sí, Saurios, termina Naruto. Hoy termina Naruto. 23 de marzo termina Naruto. Aunque no lo crean, fue algo importante para mí. Y les voy a contar tips de cómo verse Naruto de principio a final, para que así no te abrume tantos 700 capítulos. Y después, este video está dividido en parte de spoiler y parte con... bueno, sin spoilers y con spoilers. Primero voy a decirles mi experiencia con Naruto y ya después hablamos de spoilers para los que se quieran alejar. Pero no, no, yo primero quiero hablar de los tips. Los tips que te recomendaría ver... No, mejor es que... esto es improvisado, Saurios. Incluso esto es sacado desde un celular, o sea, no crean que es algo que es nuevo. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Ya, ya, debo dejar eso. Ok, ¿cómo empecé con Naruto? Yo sigo a este anime desde hace... ¿qué? 9 años, porque tenía 10 años cuando lo volví a ver... bueno, cuando lo vi por primera vez. El anime desde el primer capítulo de Japón. Yo empecé a verlo en español latino. Y me gustó mucho, me encantaba de niño porque hacía como que garabatos con sus manos y sacaban poderes. Así yo le decía yo, ya sé que ya son jutsus y todo eso. Me encantaba cómo se estructuraban el tema, o sea, te explicaban el taijutsu, genjutsu, ninjutsu. O sea, te explicaban los tipos de jutsus que había, los poderes, katon, futon, raiton. O sea, todo eso me encantaba. Pero desde niño no lo apreciaba mucho. Ya en Shippuden ya lo aprecio más. Después de que vi Naruto de seguro por un año, porque sí, me lo vi de principio a final en latino. Hasta los exámenes Chunin. No voy a decir más o menos qué es, porque no quiero spoilear. Yo me lo dejé. Y cuando iba en sexto de primaria, ya casi por terminar. Un amigo me presentó que existe todavía Naruto. Que era Shippuden y que Shippuden es Shippuden. Yo no entendía que él estaba hablando, pero... Dije, ok, voy a volver a retomar. Y me dijo, oye, ¿tienes discos? Él tenía discos. Acá eran discos. Y eran discos de 24 horas de Naruto. Y me prestó un disco. Yo por primera vez vi anime en japonés. Con subtítulos. Y yo me saqué de onda de que, ay no, ¿qué es esto? ¿Por qué está así? Pero me fui aclimatando. Las peleas estaban muy buenas. Eso era mi... Mi intención. El ver de nuevo Naruto. En los poderes. Ese era... Ese era mi... Lo que me llamaba. Los poderes. No tanto la historia, sino los poderes. Pero ya después fui empatizando con los personajes. El crecimiento de Naruto me encantó. De Naruto a Shippuden. Porque en un principio era... Era una basofia. Era una basura. No, nadie lo quería. Era muy detestable. Y bueno. Yo me vi Naruto. De a partir de ese primer capítulo. Hasta cuando Sasuke. Sasuke. Se pelea con Naruto. Pero ya de las peleas más cabrones. Pero en la saga Naruto Shonen Jump. Y luego dejé. Y lo volví a retomar. En Shippuden. A partir del capítulo... Bueno. En primera. Fue por los juegos. Por los juegos me empezó a llamar Naruto de nuevo. Yo mis recomendaciones. Esas las voy a decir un poquito más adelante. Yo jugué los juegos y todo eso. Y me ayudaron mucho a entender lo que era la historia. Sin ver tanto relleno. Y lo empecé a ver desde que Naruto conoce a... Bueno. Se enfrenta al Kyuubi que tiene dentro. Y ya. Bueno, saurios. Ahora vamos con los tips. Que quiero dar sobre... Cómo ver Naruto. Cómo ver Naruto, saurios. Les recomiendo que se lo vean de principio a final. De la primera... Del primer... De la primera Shonen Jump. O sea, Shonen Jump es de niño. ¿Vale? Que se lo vean hasta esa pelea de Sasuke. Y un poquito más. Tal vez algunas películas. Y ya. Cuando definitivamente Sasuke se vuelve malo y todo eso. Pues... Eso no es gran spoiler. Por sí ya saben que es así. El caso. Les recomiendo que se lo vean así. Porque hay buenas peleas. Aunque sí están muy tediosas. Muy Dragon Ball. La neta. Pero los exámenes Chunin. Cuando Naruto por primera vez saca al Kyuubi. Yo de verdad no me gustaba tanto eso. Pero... Les recomiendo que se lo vean así. Con Shippuden. Les recomiendo que jueguen los juegos. Sí. Les recomiendo que jueguen los juegos. Permítanme. A ver. Que jueguen los juegos. Se los recomiendo muchísimo. Así no van a soportar tanto. Y cuando lleguen a la parte de Shippuden. Creo que era Ultimate Ninja Storm. Ultimate Ninja Storm 2. O el 3. Cuando ya termina la batalla con Pain. Ya empiezan a ver el anime en el 250 y tantos. Que ahí es una parte clave. Que ahí fue donde yo lo retomé. Tenía como unos 15 años. No mucho. Pero aún así sabía que Naruto me gustaba. No. Tenía como 14. Tenía como 14 o 13 años. Pero el caso. Les recomiendo los juegos. Definitivamente los juegos. Yo no he jugado el juego. Al final voy a hablar sobre el final. Al final del anime. Que me pareció contra el manga. Y todo eso. Y esa sería mi recomendación. Que lo vean ahí. Porque ahí es lo importante. Ahí sale lo bueno. Salen peleas buenísimas. Jutsus. Salen cosas muy muy padrísimas. Se las recomiendo. Y ya. Así sería el ver Naruto. Ahora vamos a hablar sobre spoilers ya. En cuestión de spoilers. En los crecimientos de los personajes. Naruto. Naruto lo voy a dejar mal hasta el último. Pero. Yo siempre. Era como que. ¿Por qué Sasuke se volvió malo? ¿Por qué? No había razón. Entiendo que ya después lo explicaran y todo eso. Pero de niño no entendía por qué era tan malo. ¿Por qué tanto odio? Sasuke como personaje. Me gustaba el cómo estaba diseñado y todo eso. Pero. Sobre todo. Bueno. Su. Hermandad. Con su hermano. Ya sé que suena mal. Pero su hermandad con su hermano era. La unión que tenía con su hermano era. Tan especial. Y Tachi. Dios. Esa pelea. Esa muerte. Me hizo. Yo dije que me hizo llorar mucho este anime. Cuando dice. Te amo Nissan. Ay no mames. Eso está tan triste. Yo vi ahí el manga. Ahí sí vi el manga. Pero no el todo el manga completo. Después me dije. No voy a esperar. La animación. La animación. Yo quiero ver cómo se pelean. Y todo eso. Y valió la pena. Valió la pena. La cuarta guerra gran ninja. Fue. Épica. 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 No puedo decirlo. No puedo dejar de decirlo. Nunca me esperé llegar a ver la cuarta guerra. La cuarta gran guerra ninja. Siempre se habló de la tercera guerra ninja. Que la gran guerra ninja. El otro. Y después cuando pasó la cuarta guerra ninja. No hombre. Yo. No podía. No podía creerlo. Yo era fan del Narusaku. Sí. Yo era fan del Narusaku. Porque Sakura debía ganar. Pero al final se quedó con Hinata. Y estoy muy feliz con la decisión. Que Kishimoto lo hizo muy bien. En ese anime. El caso. Yo quería que ganara. Pero al final se quedó con Sasuke. Que Sasuke y Sakura. Una de las mejores declaraciones. Esa música que sonaba. Atrás. Tan. Tan. Tan épica. Que una de las mejores cosas que tiene este anime. Es la música. La música ha sido. Memorable. Ha sido. De que. La pones y sabes que es Naruto. Yo volví a retomar de nuevo la música. Para ponérselas de fondo. Porque obviamente. Full copyright de este video. Por la música. Pero me vale madre. Y. Ese sentimiento que me daban de nuevo. De volverlo. Y. Volví a. Volví a llorar. Si pongo la música muy alto. Para mí. Lloro. Lloro definitivamente. Las muertes. Las muertes. Un gran respeto que les tenían. Me encantó. Como tenían las muertes. Bien cimentadas. No quería que pasara la de Jirai. En un momento. No se me hacía tan importante. Pero cuando vi la muerte. De verdad. Sentí feísimo. Sentí feísimo. Y cuando el juego. Cuando jugué el juego. Peor. Porque estás. Estás jugando como Jirai. Y. No hombre. Está. Está horrible. Está. Horrible. Eh. No. No es que esté horrible por eso. Sino porque. Te sentías muy mal. Las muertes. Y eran muy importantes en Naruto. Era más o menos como One Piece. Que One Piece son muy exageradas. Mucho grito. Mucho grito. Pero. Te hace el feeling. Te hace el feeling. Y eso es lo que importa en un anime. Que te transmita un sentimiento de. De lo que está pasando. El caso. En la música. Bien implementada. Los valores que te enseña Naruto. El ver. Desde. Un niño que fue odiado por todos. Y al final. El final. El final. Ver. El final. Eso lo voy a comentar más adelante. Que lo amaron. Lo quisieron. Ya lo respetaban. Ya lo querían. Yo me estaba sintiendo muy feliz por él. Cuando conocí a sus padres. Yondaime. Kushina. Ese relleno. Me pareció. Perfecto. Porque. Fue la primera vez que vimos. A Yondaime. A Kushina. Conociéndose. Teniendo a Naruto. Explicando lo del Kyuubi. Y cuando aparece por primera vez. Obito. Es. Muy. Muy. Muy épico. Muy épico. De verdad. Yo no sé. Qué tan bueno sea el final del juego. Pero. Algún día me lo voy a. Me lo voy a. Me lo voy a pasar en este canal. No se lo. No les miento. Me lo voy a pasar algún día en este canal. Cuando fue el final de la gran guerra ninja. El saber que era el cumpleaños de Naruto. No. No hombre. No. No. No podía. Solté a llorar de nuevo. Solté a llorar de nuevo. Es decir. Cuando Yondaime le dice. Feliz cumpleaños Naruto. No puede ser. El mejor regalo de Naruto. La paz. Ninja. La paz mundial ninja. Es. Me encantó. Estoy arrepentido de ver Naruto. Es. Estuvo muy. Muy genial. El seguirlo. No tanto como quisiera. Porque luego no había tiempo. Pero aún así. Siempre a los huevos. Ver Naruto. Siempre. Era ver a Naruto. A ver. Permítanme. No sé qué pasa. A lo mejor se quedó la música. No sé qué pasó con la música. El caso. El final. Yo ya había visto el final. En el manga. Y no he visto el final del juego. Espero que me impresione. La verdad. El final de Naruto. Fue. Lo que me hizo. Llorar. Por primera vez. De felicidad. En un anime. Nunca había. Nunca me había pasado eso. Nunca. Nunca me había pasado. Llorar de felicidad. En un anime. Y con Naruto. Me siento feliz. Por que haya pasado eso. El ver que Naruto. Le estaban diciendo. Que te la pasas muy bien. Felices. Felicidades. Porque te vas a casar con Hinata. Y todo eso. Yo lloré. Yo sé que no. No era para mí. Pero a mí no me jodas. Ese. Es todo ese agradecimiento. De todos los personajes. Que aparecían ahí. Yo lloré. Porque yo. Sentí que me estaban dando las gracias. Te estaban dando las gracias. De gracias por ver Naruto. Gracias. Y valió. Cada maldito segundo. Ver Naruto. Ya sea que no lo vi completo. Pero aún así. Fue importante. Me definió. Como una persona. Que le gusta el anime. A comparación. Del final del manga. No me gustó. El manga. Hay muchos fans del manga. Pero a mí me gustó más la animación. A lo mejor me gusta más el juego. Quién sabe. No lo sé. Esperaba ver el bodorrio. Ver la boda. Cómo se implementaba. Pero así terminó. Pero no. Sí lloré. Lloré. De felicidad. El ver que nos estaban agradeciendo a los fans. El ver Naruto. No sé si fui el único que se identificó. Con esto. Algo importante es que. No dejaron clavo a nada. Por tanto relleno. Sé que se le criticó muchísimo por el relleno. Que necesitas relleno. Pues ponte unos mangas de Naruto en el sostén. Y ya. Ya tienes chichis grandes. Muchos bromas así pesadas. Que obviamente eran pesadas. Pero yo las disfrutaba. Nunca llegué a ser un fanboy. Soy un fan. No fanboy. La neta. A ver. Permítanme. Uy. Uy. Ahí está. Ahí está. La música. Es que esto es hecho por un celular. Esto está hecho desde el celular. Bueno. Ok. Algo importante. Fue Iruka. Iruka en ese final. Me encantó. Terminó muy bien. Yo siempre me preguntaba. ¿Cuál es la relación que tiene Iruka? Iruka es muy importante en el anime. ¿Cuál será su final con él? Con Naruto. No puede ser maestro y alumno. ¿No? O una amistad. No. Yo dije. Van a ser como hermanos. Algo así. Pero no. Le declara. Le pidió. Oye. Quiero que me vayas a presentar. O. A que me. Que vayas como mi padre. No. No puede ser. Iruka lloró. Yo lloré. Todos lloramos. No puede ser. O sea. Yo no me lo creía. Iruka. Se ganó un gran papel en este anime. Respetaron mucho a los personajes. Eso. Eso. Me gustó. Las muertes. Es algo como que no puedo dejar de decir. Sabusa. Es que Jiraiya. Hasta incluso la muerte de Pain. Bueno. No. Es. Algo. Asombroso. Yo estaba esperando que fuera más. Una hora. Mínimo de capítulo. Pero no. Fueron veintitantos minutos. Y dije. No. ¿Por qué? Ya terminó Naruto. Ya terminó. Ya terminó Naruto. Ya. Se fue algo importante para mí. Pero no estemos tristes. Aureus. En el 5 de abril. Se va. Va a ver Boruto. La nueva generación. Creo que se lo llaman así. Que. Ok. Esperemos que esté tan bueno. Pero no. No creo que supera Naruto. La verdad. A lo mejor sí. A lo mejor no. No lo sé. Pero de seguro ya voy a estar. Más o menos. Más grande. Y recordar. Cuando vi por primera vez Naruto. Naruto. Bueno. Aureus. Esto fue un video muy largo. De verdad. Yo supongo que fue largo. Fue largo. Sí. Fue largo el video. Espero que les haya gustado. No suelo hacer videos así. Pero es que Naruto era importante. Naruto era importante. Para mostrarles algo. Que fue importante para mí. Ya sé que. Me equivoco mucho. Pero definitivamente. Les recomendaría ver Naruto. Ya les dije cómo. Ya les dije cómo. Ya les dije tips. Y. Espero sus comentarios. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue su impresión del final? ¿Les gustó? ¿Mejor que el anime? ¿Mejor que el manga? ¿Mejor que el juego? ¿Algo? Déjenme en los comentarios. ¿La música te gustaba? Y me encantaba la música. Definitivamente. Lovers es uno de mi. De mi opening favorito. Favoritísimo de Lovers. Bueno, saurios. Ya. Terminó este video. Larguito. Larguito de cojones este video. Bueno, saurios. Este fue mi camino ninja. Con Naruto. Y mi camino ninja. Ya ha terminado. Con Naruto. Ahora. A continuarlo con Boruto. A ver. ¿Qué tal lo hacen? Supongo que. Ya. Así. Yo no quiero que lo continúen. Nomás por continuarlo. No. La verdad. Si quieren terminar Naruto. Suponen ya ha terminado. Ya. Así. Sé que le pasa a Naruto. Algo así. Pero. No les voy a decir. Por si algo. Algunas personas que no saben de Boruto. Que hay manga. Y todo eso. Bueno. A ver. ¿Qué tal está Boruto? Yo quiero. Esperar que está bueno. Un gran saludazo. Un gran fuerte abrazo. A Heriberto Islas. Que es un fan de Naruto. Igual como yo. Espero que veas este video. Y si no. Pues. Yo te mando un saludo. Porque se aprecia que. Tú también hayas visto a Naruto como yo. No. Incluso creo que lo vio más que yo. Bueno. Ya. Soy pésimo con las despedidas. Es que soy pésimo. Suscríbete si te encantó este video. Y si no te encantó. Comenta en los comentarios. Cómo puedo mejorar. Si quieres comentarme en la madre. Lo que tú gustes. Ya saben que. Mi nombre es Menosaurio. No me despido sin antes de decirles. Que los dinosaurios extingan. Pero. Los saurios. Nunca. Y menos porque. Que los saurios. ¿Qué les pareció Naruto? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Yo? No puedo decir que es el mejor. Pero. Para mí. Fue muy importante. Es eso. Fue muy importante para mí. Y gracias a él. Veo anime en japonés. Me gusta ver anime. Hasta la otra saurio. Y nos vemos en otro video. De lo que sea. Adiós. Los quiero muchísimo. Muchas gracias por ver este video. ¡RAR! 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 ¡RAR!